Dulce Poder Tres veces le hice el amor y con eso bastó Robó mi corazón y después se alejó Jamás la he vuelto a ver y siento un gran dolor Porque ella para mí no era una diversión La quise con el alma y la traté muy bien Soñaba que ella fuera por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver y siento un gran dolor Porque ella para mí no era una diversión Tres veces no es bastante, la pasión es muy corta Tres veces no me basta, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Y yo, y yo, y yo Y usted será un día Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí no era una diversión La quise con el alma y la traté muy bien Soñaba que ella fuera por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Tres veces no es muy corta Y yo Oscar Saran Y yo A través del tiempo he venido Escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto Dime las razones Porque no me amas a mí Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida No guardo para mí Un amor verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan te quiero Dulce poder Dulce poder Tengo el alma pura No guardo rencores En mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego entero Solo por amor Y aunque uní mil veces Juro ante la Virgen Que no vuelvo a amar Tengo que volver Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traicionan Será que la vida No guardo para mí Un amor verdadero A veces quisiera A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan te quiero No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza Y yo Yo escarzar Tal vez debí llevarme De la gente Quizás debí seguirte La corriente Pero no enamorarme De ti Pero no ilusionarme Así Tal vez debí hacer caso A la razón Y no al impulso De mi corazón A veces las pasiones Te dominan Y caes entre las carras Del amor Perdido Sin luz Sin decisión Perdido Perdido Aullando Aullando como un lobo herido Desesperado Y sin razón Vencido Perdido Seguí tus pasos Y he caído En el abismo Del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Y ahora estoy perdido Creí que tú sentías lo mismo Y solo fui una vez Y solo fui una vez de paso Seguí tus pasos Y he caído En el abismo Del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Y perdido Sin luz Sin luz Sin decisión Perdido Aullando como un lobo herido Desesperado 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 Y sin razón Vencido Y perdido Seguí tus pasos Y he caído En el abismo Del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Y ahora estoy perdido Que difícil es tener A medio tiempo Un amor de locura y pasión Viven juntos tú y yo En el amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viven juntos tú y yo En el amanecer Amándote Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años Es un siglo Y pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa Y el tiempo Mi amor Te amaré con la prisa Y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es De noche De día Amándote Haciéndote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Dios versará en tomar El bravú de la mar Haciéndote el amor Haciéndote el amor Qué difícil es tener A medio tiempo Un amor De locura y pasión Viven juntos tú y yo Al amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viven juntos tú y yo Al amanecer Amándote Haciéndote el amor Amándote Amándote Haciéndote el amor Un minuto Un minuto Un minuto se vuelve Y me espera Sin pensar que cien años Es un siglo Sin pensar que la noche Aparece Te amaré con la prisa Y el tiempo Mi amor Te amaré con la prisa Y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que la noche Sin pensar que la noche Sin pensar que la noche No llego de ti Amándote Haciéndote el amor Amándote Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puede soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy Y él mira por la venta Y ni te llama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Él es para mí Él es para mí Cuando yo te conocí Tú estabas con él Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Pura amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir Para no sufrir los tres Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy Y él mira por la venta Y ni te llama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú Ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Música 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 Dulce poder Música Tres veces le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Música Y yo Y yo Y usted será Música Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Por eso es que ando triste Porque perdí su amor Quisiera que volviera A darme su calor Y sus besos de menta Que endulzaron mi piel Y todas sus caricias Me hacían enloquecer Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me basta Ay, quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Soñaré con que vuelvas Soñaré con que vuelvas A través del tiempo A través del tiempo he venido Escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria Dicen que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto Dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma En cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí Un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan te quiero Dulce poder Tengo el alma pura No guardo rencores En mi corazón Cuando estoy queriendo Yo me entrego entero Solo por amor Y aunque uní mil veces Juro ante la Virgen Que no vuelvo a amar Tengo que volver La magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma En cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí Un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan te quiero No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza Tal vez debí llevarme de la gente Quizás debí seguirme la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Y no al impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan Y caes entre las garras del amor Perdido, sin luz, sin decisión Perdido, aullando como un robo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido, seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Sin poder ¡Suscríbete al canal! Creí que tú sentías lo mismo Y solo fui una vez de paso No juego más de tus caprichos Y ahora solo me has dejado Perdido, sin luz, sin decisión Perdido, aullando como un robo herido Desesperado, desesperado y sin razón vencido Perdido, seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Perdido, perdido, sin luz, sin decisión Perdido, aullando como un robo herido Perdido, aullando como un robo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido, seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Que difícil es tener A medio tiempo un amor de locura y pasión Viven juntos tú y yo el amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viven juntos tú y yo el amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es la noche de ti Amándote, haciéndote el amor 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 Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Sin pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es la noche de ti Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar este amor Entre tres Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida Él mira por la ventura Y ni te llama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Él te hace el amor Él te hace el amor Y me enamoré Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida Ay, mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Yo contigo estoy Y yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y mi bella cama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Tienes dos hombres sufriendo Tienes dos hombres sufriendo Tienes dos hombres sufriendo Si tú ever feel alone Y la glare Me hace me hard to find Just know that I'm always Parallel On the other side Cause with your hand in my hand And a bucket full of soul I can tell you There's no place We couldn't go Just put your hand on the past I've been trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that I said in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Aren't you something unoriginal? Cause it doesn't seem merely a seventh And I can't help but stare Cause I see truth somewhere in your eyes Ooh, I can't ever change without you You reflect me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time Cause with your hand in my hand And a bucket full of soul I can tell you there's no place we couldn't go Just put your hand on the past I've been trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy to set in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy to set in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby It was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me My mirror staring back at me My mirror staring back at me Picture it Perfect memories scattered all around the floor Reaching for the phone And I need you now Said I wouldn't call But I lost all control And I need you now And I don't know how I can do without I just need you now Another shot of whiskey Can't stop looking at the door Wishing you'd come sweeping In the way you did before And I wonder if I ever cross your mind For me it happens all the time It's a quarter after one It's a quarter after one I'm a little drunk And I'd rather hurt than feel Nothing at all It's a quarter after one I'm all alone I'm all alone And I need you now And I said I wouldn't call But I'm a little drunk And I need you now And I don't know how I can do without I just need you now I just need you now I just need you now Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back All the memories Of everything we've been through Close to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back All the memories And the memories bring back Memories bring back Yo There's a time that I remember When I did not know no pain When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart feels like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will one day But I know I will one day Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything gon' be alright Go raise a glass and say Here's to the ones that we got Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back All the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back All the memories And the memories bring back Memories bring back Memories bring back Yo There's a time that I remember There's a time that I remember When I never felt so lost When I felt all of the hatred Was too powerful to stop Now my heart feels like an amber And it's lighting up the dark I'll carry these thoughts just for you That you know I'll never drop Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything gon' be alright Go raise a glass and say Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back All the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back Memories bring back Memories bring back Yo Memories bring back, memories bring back yo Memories bring back, memories bring back yo Memories bring back, memories bring back, memories bring back Que difícil es tener, a medio tiempo un amor de locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar, lejos de la oscuridad Con locura y pasión, viver juntos tú y yo al amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera, sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche apareceré, te amaré con la prisa y el tiempo mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo, te daré mi completa alegría Sin pensar que ya esta noche sería, amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Música Qué difícil es tener a medio tiempo un amor de locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar lejos de la oscuridad con locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Amante haciéndote el amor Amante haciéndote el amor Un minuto se vuelve y me espera Sin pensar que cien años es un siglo Sin pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya este no llevo de ti Amante haciéndote el amor Amante haciéndote el amor Amante haciéndote el amor Amén